listo, entonces ahí encontramos el título, colocamos nuestro título que es Teorema de Tales encontramos desempeños, entonces aquí vamos de pronto a optimizar el tiempo mencionando varios conceptos que tienen que ver con la geometría, en este caso los temas o lo que es, cuáles son los elementos que conforman una recta, a partir de esos elementos podemos construir líneas paralelas, cuáles son las características de líneas paralelas perpendiculares, que eso ya lo vamos a ver en el video, ahí vamos a hacer algunas pausas y en este caso para poder abordar entonces un teorema que es muy importante, ¿listo? entonces, mientras ustedes están copiando las metas y desempeños no olviden colocar la fecha del día de hoy ¿bien? y podamos pues iniciar con nuestro video ¿listo? entonces ahí yo creo que dos minuticos para que copiemos eso bueno, también tener en cuenta que vamos a mencionar que es una proporción en este caso a partir de un triángulo ¿listo? entonces para tenerlo también en cuenta ya voy a compartir mi pantalla precisamente pues está en la parte del trabajo de Classroom y y y y y y y Bueno, y listo. Entonces debemos estar aquí todos. Vamos precisamente a mirar ese video donde vamos a abordar todos estos conceptos que mencioné. También las proporciones que podemos sacar a partir de la relación de un triángulo o la semejanza de los mismos. Lindsay, cuénteme. El truco es que yo no puedo ver el video porque no me deja porque estoy en una reunión. Ah, bueno, aquí lo vamos a ver todos. Vamos a verlo. Yo lo voy a colocar, como estoy compartiendo en mi pantalla. Vamos a hacer algunas pausas para que ustedes tomen los respectivos apuntes. ¿Listo? Entonces, después de copiar metas, desempeños y demás, fecha, teorema de Tales, y ahí es donde vamos a tomar nuestros pequeños apuntes. Alicen, por favor, una regla. Vamos a necesitar una regla porque vamos a hacer la construcción de un triángulo y tenemos que hacer algunas linecitas, ¿no? En su defecto. Si uno tiene una regla, algo que nos permita hacer líneas rectas. ¿Listo? Pequeño. No es necesario una grande de 30, no. Una pequeña no importa. ¿Listo? Entonces, pilos ahí. Entonces, en el momento que iniciemos un minuto, iniciamos con el video, pues, para poder adelantar. Profe, ¿qué pena? ¿Cuál es el título? El título es Teorema de Tales. ¿Listo? Recuerden que siempre, de aquí en adelante, que iniciemos un tema, es necesario copiar los desempeños, metas y valoración continua. ¿Listo? Siempre es necesario. Son muy cortas, pero siempre es necesario para tener en cuenta, pues, cuáles son los objetivos o el propósito de la clase, ¿no? Bueno, entonces, ya terminando, ya deben de estar terminando eso. La pregunta sería, bueno, Profe, ¿y cuál es la tarea del día de hoy? La tarea o actividad del día de hoy, como ustedes pueden ver, hay que apuntar un ejercicio. Ese ejercicio se va a dejar, ¿sí? O lo voy a dejar, en este caso, para que ustedes lo apunten, pilas. Solo van a apuntar uno, el ejercicio. No es necesario apuntar los apuntes. ¿Para qué? Para que cuando ustedes apunten solo sea una imagen. Pilas y todos para que estén atentos. Entonces, solo va a ser la evidencia o la imagen del ejercicio, de un ejercicio que, pues, lo vamos a ver en el video, que es uno que dejan ahí. Entonces, pues, solo el desarrollo de ese ejercicio. No todos los apuntes, porque a veces yo digo solo un ejercicio y me envían 10 imágenes. No, solo el ejercicio. ¿Listo? Entonces, listo. Comenzamos, muchachos. Entonces, el título, Teorema de Tales. Y comenzamos, pues, con nuestro video. Muy pendientes y atentos aquí a mi pantalla. Bueno, detalles, primero que todo debemos hablar de la semejanza. Entonces, dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma. Sí, deben tener la misma forma, aunque pueden tener tamaños, distinto tamaño. Por ejemplo. Listo. Vamos a ir a comenzar con algo para tomar nuestros apuntes. Y es que para tocar el tema de, o el Teorema de Tales, se debe tener en cuenta qué es la semejanza. En este caso, de figuras. ¿Listo? Y nos referimos, es a los triángulos. Entonces, un triángulo es semejante cuando tienen la misma forma, pero pilas tienen o son de distinto tamaño. Entonces, uno es más grande que otro. Que a veces decimos, o uno es más pequeño que otro. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta. Tomamos ese pequeño apunte. ¿Listo? Entonces, que para hablar o utilizar el Teorema de Tales, debemos tener en cuenta que se tienen dos triángulos semejantes. ¿Listo? ¿Qué es semejanza? En este caso, tienen la misma forma, o estaríamos hablando de la misma figura, por decirlo así. Un triángulo. Pero uno es más grande que otro. O sea, son de diferente tamaño. ¿Listo? Para que tomen ese apunte. Entonces, seguimos ahí. Por ejemplo, si observamos este triángulo. Este triángulo, por ejemplo, yo puedo decir que si lo agarrando y encuentro este otro triángulo, entonces estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma forma, aunque uno es más grande que el otro. Eso no funciona solamente con triángulos, sino con cualquier tipo de figura. Por ejemplo, miren este cuadrilátero y este otro. Estos dos cuadriláteros son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, solo que uno es más pequeño que el otro. Pero vuelvo a decirles, esto no es solamente con figuras geométricas. Por ejemplo, estas dos figuras son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma forma, aunque hay una más pequeña que la otra. Algo que sí debemos ser estrictos es que si cambia la forma, por ejemplo, estas dos figuras, miren que cambia un poquito la forma. Por eso ya no son semejantes. Algo que les debo aclarar es que no necesariamente tienen que estar exactamente en la misma ubicación. Por ejemplo, miren estas dos figuras. Estas dos son semejantes, aunque miren que una está rotada. O podemos decir que las dos están rotadas, no importa. Pero las dos tienen exactamente la misma forma. Si las ubicamos de la misma forma, ya podemos observar más fácilmente que sí son semejantes porque tienen la misma forma. Ahora pasemos a otro concepto. Ahora vamos a hacer. Bueno, aparte de escribir ese pequeño apunte, demos un ejemplo. Entonces, si usted quiere hacer una figura semejante, sea un cuadrado, pues haga un cuadrado. Si quiere hacer un triángulo, haga un triángulo. De un ejemplo. Entonces colocamos ahí ejemplo y hacemos una figurita, la que ustedes quieran. No hay problema. Ustedes saben que cualquier figura, desde que sean semejantes. ¿Listo? Cuando hablamos de semejanza es que una es más grande que otra, pero es exactamente la misma figura. ¿Listo? Entonces vamos a ir al ejemplito y lo van dibujando. Centrarnos solamente en triángulos semejantes porque el teorema de Tales habla de triángulos y, bueno, de líneas paralelas. Ahorita lo vamos a hablar, ¿no? Entonces, dos triángulos son semejantes. Ya lo vimos, ¿no? Pues cuando tienen la misma forma y uno es más grande que el otro. No importa que sean iguales de grandes o uno más grande que el otro. Pero además, dos triángulos son semejantes. Si sus ángulos correspondientes son iguales, ya lo vamos a ver. Y, segundo, si sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, para que dos triángulos sean semejantes deben tener los ángulos iguales, pero obviamente los lados no van a ser iguales, pero son proporcionales. Por ejemplo, si observamos estos dos triángulos, podremos ver que son semejantes. Sí, a simple vista se ve que son semejantes, pero ¿qué debe cumplir? Que sus ángulos correspondientes sean iguales. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que sus ángulos que están en la misma ubicación, digámoslo así, son iguales. Aquí podemos observar, por ejemplo, este ángulo de este triángulo pequeño. Miren que si lo traslado al ángulo correspondiente del triángulo grande, son exactamente iguales. Tienen la misma amplitud. Lo mismo sucede con estos dos ángulos. Miren, este otro ángulo también corresponde a este ángulo. Y el tercer ángulo también corresponde al tercer ángulo del otro triángulo. Pero los lados deben ser proporcionales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si les ponemos aquí medidas, podemos observar que los lados son proporcionales. Recuerden que proporción quiere decir que si dividimos uno con el otro, la división siempre va a ser la misma. Por ejemplo, aquí, si dividimos esta medida de este lado con la otra correspondiente, entonces 6 dividido en 3 da 2. Si hacemos lo mismo con estos otros dos lados correspondientes, 8 dividido en 4 también da 2. Y si dividimos estos otros dos lados correspondientes, 10 dividido en 5 también da 2. Y esto tiene que suceder con todos los triángulos que se... Listo, muchachos. Vamos entonces ahí a, que les había mencionado, a hablar de las proporcionalidades que encontramos en dos, en este caso, en dos triángulos semejantes. Entonces, vamos a escribir esos dos triángulos, miren que es muy sencillo, por eso les decía una reglita, hasta con el mismo pulso, pero que lo mejor posible. Escribimos los valores. A partir de esos valores podemos sacar una proporcionalidad. Y que en este caso, todos tenemos como resultado que es igual a 2. Entonces, miren que tomamos los mismos lados de los dos triángulos, entonces, tomamos el lado izquierdo, que es 6, con el lado izquierdo del triángulo pequeño, que es 3, y así hacemos con cada uno de estos. Y encontramos pues que la proporción es igual a 2. Entonces, esto es la proporcionalidad a la que me refería. Y que a partir de ella es que podemos encontrar el valor de algún lado desconocido que en algún momento tengamos. Entonces, ese es el objetivo del teorema de Tales, encontrar algún lado desconocido que tengamos. Entonces, esto lo podemos contextualizar en algunas situaciones de la vida cotidiana, para que lo tengamos en cuenta a partir de las proporciones que encontramos en este caso. Listo, entonces, por favor, escribimos este, de aquí, que es la proporcionalidad. Hacemos los dos triangulitos, le colocamos los valores y hacemos entonces lo que en este caso nos va a mostrar el video. Hasta el momento, preguntas o dudas que tengamos, que es este. Olegre, ¿es el teorema no es tener el álgebra Valdor? Si hay problemas de este estilo en el álgebra, claro que sí. Y bueno, sí, sí los encontramos, pero bueno, a partir de eso, ¿por qué la pregunta? Sí, en el álgebra encontramos todo esto. Es que yo, pues es que yo tengo el álgebra y yo estaba viendo los ejercicios pasados y también están. O sea, están como que nos ayudan a guiar, entonces están viendo si también están en el álgebra Valdor para también guiarme por ahí. Ah, sí, claro. En el álgebra encontramos todo lo que podríamos decir lo básico, sea a nivel matemático, entonces el álgebra, todo lo de geometría, todo lo básico lo encontramos en el álgebra Valdor. Y pues con ejemplos, algunos se pierden con esos ejemplos, pero bueno, si normalmente o revisamos el álgebra o este texto, chévere. Chévere porque ahí nos dan muchas, muchas pautas o por decirlo así, muchas técnicas para abordar pues cada uno de los problemas a nivel matemático y geométrico, ¿no? ¿Listo? Entonces, bueno, después de copiar este ejercicio que es de proporcionalidad, entonces si quieren pueden, después de copiarlo, coloquen ahí al ladito la proporcionalidad de dos triángulos. ¿Listo? Que eso es lo que encontramos aquí. A partir de la observación y de unos valores, o sea, numéricamente. Y continuamos entonces. Sean semejantes. Les aclaro que la división no siempre tiene que dar dos, ¿no? Por ejemplo, puede que la división de 5 o la división de 1.3, pero todas las divisiones deben ser iguales. O sea, sus lados deben ser proporcionales. Eso es lo que quiere decir que sus lados sean proporcionales. Ahora, al cociente o la proporción, recuerden que el cociente es el resultado de la división. A este resultado se le llama razón de semejanza, que también se utiliza y se le llama escala cuando vamos a hacer dibujos, por ejemplo. Listo, muy importante hay que tengamos en cuenta esto. Aparte que sabemos que se hace una división por esa razón, entonces se le da el nombre de cociente. También, o en este caso que vamos a tratar el teorema de Tales, se le llama razón. ¿Sí? Esa es la razón de semejanza de cada uno de los lados de los triángulos, para tener en cuenta. Entonces, si quieren señalar una flechita, entonces razón de semejanza entre los lados de los triángulos, también para tener en cuenta, que es el valor número 2, en este caso. ¿Listo? Porque pues a veces podemos tener triángulos con valores en sus lados totalmente distintos, y por eso pues la razón va a variar. Puede ser que sea mayor o menor. Profesor, ¿a qué lo puedo atrasar un poquito? ¿Aquí? Sí, profe, gracias. Listo, listo. Profesor, lo que me siento es porque el abajo, como en el video, pone como esas divisiones, y todas dan como, sí, el resultado de dos, pero porque esos, como esos números combinan. Ah, bueno, ¿por qué? O sea, porque por ejemplo en el primero colocamos 6 y 3, ¿sí? Sí, señor. Y en el segundo 8 y 4, y en el tercero 10 y 5. Bueno, ¿por qué? Se podría, o podemos observar que el 6 es el valor, ¿sí? En este caso, es el valor del lado izquierdo del triángulo grande. ¿Listo? Entonces, de igual forma vamos a tomar el valor del lado izquierdo del triángulo pequeño, que esos son los que colocamos aquí. ¿Listo? De igual forma. Entonces, tomamos el valor del lado, ¿sí? De abajo del triángulo grande, que es 8, y el valor del triángulo pequeño de abajo, que es 4. Y por eso lo colocamos. Y de igual forma, pues, colocamos este valor, que es 10, con el que es 5, aquí. ¿Sí? O sea, que siempre que van a ser semillantes al dividirlos, los dos va a dar en todas tres como un número exacto si es un triángulo, ¿sí? Y digamos en este caso que todos dieron 2. En este caso todos dieron 2, o en el caso, con cualquier ejemplo que hagamos lo mismo, va a dar el mismo valor. O sea, la razón va a ser esa, o tiene que ser exactamente igual, para poder definir que los triángulos son semejantes. ¿Listo? Ya vamos a ver otro ejemplo. En este caso nos dio 2, pero en otro ejemplo puede aparecer que los de 3, 5, 10, 20, 100, bueno, dependiendo de los valores que tengamos en nuestros lados. Bien, pero entonces que quede claro que estos valores los tomamos. Entonces, el 6 y el 3 es el lado izquierdo, ¿listo? El 8 y el 4 es el lado de abajo de los dos triángulos. Siempre, generalmente, siempre comenzamos por los valores del triángulo grande. Miren que en el numerador estamos ubicando el valor que tienen los lados del triángulo grande. Y luego en el denominador colocamos el del triángulo pequeño. ¿Listo? Es algo muy fácil. Ahora sí, entonces continuamos, porque creo que ya terminaron de copiar ahí. Entonces continuamos. O sea, sus lados deben ser proporcionados. A este resultado se le llama razón de semejanza, que también se utiliza y se le llama escala cuando vamos a hacer dibujos. Por ejemplo, si vamos a hacer un dibujo de una casa, obviamente en un cuaderno no podemos dibujar la casa. Entonces lo que hacemos es dibujarla a escala. Entonces se supone que debemos dibujar algo semejante, pero más pequeño. Ahora, por ejemplo, observemos estos dos triángulos. Estos dos triángulos son semejantes, como ya lo vimos. Sus ángulos correspondientes tienen que ser iguales y sus lados correspondientes tienen que ser proporcionales. Siempre dos triángulos semejantes se pueden colocar en esta posición. Observemoslo. Si, que va a corresponder un ángulo, obviamente los otros dos no. Entonces observemos que siempre dos lados van a coincidir y un lado obviamente no. Ese lado que no coincide siempre, si lo observamos, estos dos lados, que son los que no coinciden, siempre van a ser paralelos. Si, no importa, por ejemplo, ahora voy a colocar lo que coincida el otro ángulo. Miren, ahora que estos dos lados, que son los que no coinciden, también son paralelos. Listo. Miren que acá es algo importante, o lo voy a hacer de una forma muy clara, que es de qué manera uno identifica que son triángulos semejantes. A partir de ello también utilizamos un concepto geométrico, que es de las líneas paralelas. Listo. Entonces recuerden que la característica que tienen las líneas paralelas es que nunca, así las prolonguemos hasta el infinito, nunca se encuentran en ningún punto. Nunca se van a encontrar. Sea que las tengamos horizontales, verticales y diagonales, que en este caso se presentan los tres, ¿no? Entonces miren que ahí es donde está pausado el video, en este caso tenemos dos líneas verticales, que son paralelas una a la otra, y podemos observar que nunca se van a encontrar en ningún punto. ¿Listo? Para tener en cuenta eso también. Y lo mismo sucede si lo colocamos en el ángulo de arriba. Estos dos lados, que no son coincidentes, también son paralelos. Y esto es lo que nos da razón al teorema de Tales. El teorema de Tales hay dos formas de decirlo. Digámoslo así que la forma larga y la forma corta. Y digámoslo así que la forma corta de decirlo es esta. Si en un triángulo ABC, ya lo vamos a ver con un ejemplo, si en un triángulo ABC se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. Para el ejemplo, pues aquí dibujé dos veces el mismo triángulo, si ustedes lo observan es exactamente el mismo, con las mismas medidas, ¿sí? Bien, podemos decir que son semejantes, incluso podemos decir que son iguales. En este caso, pues porque las medidas sí son iguales. ¿Por qué dice aquí que el triángulo ABC es? Generalmente a los triángulos se les da nombre por los nombres de sus ángulos. Entonces, este ángulo lo voy a llamar el ángulo A, este va a ser el ángulo B y este va a ser el ángulo C. Entonces, aquí lo mismo, A, B y C. Entonces, si en cualquiera de estos dos triángulos, por ejemplo, voy a escoger este lado, el lado AB. Y si yo trazo una línea paralela a este lado por dentro del triángulo, por ejemplo esta, aquí lo que hice fue conseguir o obtener un triángulo que es semejante al triángulo inicial. O sea, miren que el triángulo inicial era el triángulo ABC y ahora con esta línea que tracé paralela a la línea AB conseguí otro triángulo. ¿Cuál triángulo? Este triángulito que voy a trazarle líneas acá. Y si ustedes observan, este triángulo pequeño es semejante al triángulo inicial, ¿sí? Como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. No necesariamente tiene que ser a esta línea. Por ejemplo, voy a trazar aquí, ahora aquí escogí la línea AB. Aquí ahora voy a escoger la recta AC. Si yo trazo una línea paralela a esta recta por dentro del triángulo, sin importar dónde sea, por ejemplo acá, aquí obtuve un triángulo más pequeño, pero que es semejante. Si ustedes observan, este triángulo que conseguí es semejante al triángulo inicial. Ahora, como esos triángulos son semejantes, pues se supone o no, debe suceder que sus lados son proporcionales. Recuerden que proporcional quiere decir que la división tiene que ser igual. Por ejemplo, aquí como lo tenemos con cuadritos, lo podemos hacer fácilmente. Miren que en este triángulo, este lado mide 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos. Este lado, el lado AB, mide 1, 2 y 3 cuadritos. Este no sé exactamente cuánto mide. Voy a comparar solamente estos dos. Si miramos las medidas del triángulo pequeño, miren que ahora este lado mide 2 y este lado mide 1. Y si las divisiones de los lados las hacemos, nos va a dar que son proporcionales. Por ejemplo, aquí, la medida del lado de abajo del triángulo grande, que es 6, dividido en la medida del lado de abajo. Pila es que tiene que ser el mismo lado, ¿no? El lado de abajo y el lado de abajo, el lado de la izquierda y el de la izquierda, así cuando están ubicados en la misma forma. Entonces, si dividimos el lado de abajo del triángulo grande entre el lado de abajo del triángulo pequeño, que en este caso es 2, nos tiene que dar igual a la otra división de otros dos lados. En este caso voy a escoger el lado de la izquierda. Pila es que algo que tiene que suceder es eso. Miren que aquí escribí el lado del triángulo grande. Entonces, aquí arriba debo escribir el otro lado del triángulo grande. Como el que voy a comparar es el de la izquierda, ¿cuánto mide el otro lado del triángulo grande? Mide 3, dividido en ese mismo lado del triángulo pequeño, que es 1. Obviamente, son iguales, porque 6 dividido en 2 da 3, que es lo mismo que 3 dividido en 1, que es 3. En este caso, la razón sería el resultado de esa división, que sería 3. Sucede lo mismo con este otro triángulo. Si miramos el lado de abajo, entonces, el lado de abajo ya se sabe que el triángulo grande mide 6. Y si lo dividimos en el lado de abajo del triángulo pequeño, en este caso mide 1, 2, 3 y 4. Eso es igual a la división de los lados de la izquierda, digámoslo así. Entonces, arriba va el del triángulo grande y abajo el del triángulo pequeño. El de la izquierda, en este caso mide 1, 2 y 3, sobre, y el de la izquierda del triángulo pequeño mide 1 y 2. Hola, profesor, muy buenos días. Son iguales, porque pues sí simplifico. Buenos días, Saray. Profe, ¿cómo está? Muy bien, Saray, cuénteme. Profe, qué pena, lo que pasa es que yo andaba reclamando los módulos en el colegio, por eso no había entrado antes. El profesor Álvaro ya sabe. Ah, listo, perfecto. Entonces, me imagino que el profesor Álvaro registre en la asistencia. Y bueno, por ahora entonces, revisar el video, tomar los apuntes como tan muy puntuales que tiene el video. Y eso es lo que estamos haciendo, entonces, por si hay dudas, para que estemos pendientes, Saray. ¿Listo? Ah, vale, profe, muchas gracias. Listo, Saray, gracias por avisar. Vale. La fracción mitad de 6 da 3 y mitad de 4 da 2, o sea, aquí sí. Miren, muchachos, que aparte de, bueno, de las diálogas que hemos mencionado, vemos que aquí en estos dos triángulos se hace exactamente lo mismo. Se sacan las proporciones que tenemos, tener en cuenta que siempre que tomamos, tomamos los mismos lados. ¿Listo? Comenzando con el triángulo más grande. Entonces, decimos, vamos a tomar el lado de abajo. ¿Listo? Entonces, el lado de abajo tomamos el valor del triángulo grande, que si podemos observar el de la derecha, pues es 6, y el valor del triángulo pequeño del lado de abajo es 2. Entonces, ahí es donde hacemos las proporciones. Entonces, pilas, y tengamos en cuenta que siempre tomamos el mismo lado, no podemos tomar otro lado. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, muchachos. Dudas o preguntas de pronto que tengan a partir de lo que hemos visto, o de lo que hemos observado en el video. ¿Listo? Bueno, entonces... No, profe, no tengo dudas hasta el momento. Bien. Bien, hasta el momento, claro, listo. Entonces, vamos a continuar, porque la idea es dejar un ejercicio que ustedes lo puedan desarrollar, pues a partir de estos pequeños ejemplos que hemos visto en el video. ¿Listo? Miren que estos dos ejemplos que nos están mostrando acá son igualitos al que ya copiamos, ¿no? O al donde estábamos mostrando qué es la proporcionalidad y cuál es la razón, qué es nuestro resultado de cada una de estas proporciones que encontramos en los triángulos semejantes. ¿Listo? Entonces, continuamos ahí. De pronto voy a adelantarlo un poquito, en algún momento, para ya finalizar y dejar el ejercicio. Si son iguales. Además, otra forma de comprobar que sí son iguales. Acuérdense que en una razón siempre se pueden multiplicar los extremos y eso tiene que ser igual a la multiplicación de los medios. Entonces, también es otra forma de comprobarlo. Si multiplicamos estos dos, 6 por 2 tiene que dar igual a la multiplicación de los otros dos, que en este caso es 4 por 3. Entonces, 6 por 2, 12, efectivamente es igual a 4 por 3, que es 12. Y como les digo, esto debe suceder en todos los triángulos al trazar una línea paralela sin importar en dónde. Yo hubiera podido trazar esta línea paralela por acá o más abajo o más abajo y siempre va a suceder lo mismo. Ahora vamos a hablar de la otra aplicación, del teorema de Tales. Y lo que dice el teorema de Tales, de la otra forma de verlo, es lo siguiente. Si a dos rectas cualesquiera, aquí dibujé dos rectas que no importa si son paralelas o perpendiculares. Bueno, perpendiculares también puede ser. No importa cómo estén las rectas. Miren que las dibujé incluso con diferentes inclinaciones para que no haya problema. Si a estas dos rectas se cortan por varias rectas paralelas, en este caso aquí hice cuatro rectas paralelas. Sí, una, dos, tres y cuatro, pero pueden ser tres o pueden ser dos, nada más, no importa. Lo importante es que estas dos rectas se cortan por rectas paralelas. Entonces, los segmentos determinados en una de la recta, por ejemplo, en la recta azul, son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra recta, o sea, a la recta roja. Por ejemplo, si sucede esto, que este segmento mide uno y el otro mide dos, ¿qué estamos viendo aquí? Que el segmento de la línea roja es el doble de la línea azul. Entonces, si por ejemplo, este segmento ahora mide dos, ¿cuánto debería medir este? Debería medir el doble, ¿sí? Porque la roja sería el doble del azul, o sea, debería medir cuatro. Y, por ejemplo, si este otro segmento mide... Bueno, muchachos, en este caso sí es importante, hagamos esta construcción. Mientras vamos observando el video, hagámosla ahí en nuestro cuaderno. Entonces, que a partir de dos líneas rectas, se hacen cuatro segmentos como tal, que cortan esas líneas iniciales. Entonces, colocamos los valores y ya vamos a ver entonces de qué manera también se utiliza la proporcionalidad ya aplicando el teorema de Tales. ¿Qué nos permite entonces el teorema de Tales hallar? ¿Listo? Entonces, para que lo vayamos copiando ahí. 2.5, ¿sí? O 2,5. El segmento rojo debe medir el doble, o sea, debería medir 5. Pilas que son segmentos correspondientes. O sea, yo no puedo comparar este segmento con este, porque tienen que ser los correspondientes, los que están, digámoslo así, en la misma sección. En este caso, ¿cuál sería la razón? La razón sería 2. Sucede lo mismo que con los triángulos. Si yo hago las divisiones 2 dividido en 1, es lo mismo que 4 dividido en 2. O es lo mismo que 5 dividido en 2,5, o 2.5. Todas estas divisiones nos dan 2. Esa sería la razón. O incluso yo puedo comparar segmentos más largos. Por ejemplo, el segmento desde aquí hasta aquí. Este segmento, ¿cuánto mide? Mide 4,5, que es 9. Pero tendría que compararlo con el segmento correspondiente. O sea, al que va desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Que en este caso, este segmento mide 2 más 2,5, que es 4,5. Y si nosotros hacemos la división, 9 dividido en 4,5, eso da 2. Aquí es un ejemplo sencillísimo. ¿Ok? Pues a propósito dice que fueran siempre el doble. Pero vuelvo a decirles, no siempre va a ser el doble. Puede ser el triple o 4 veces más. O puede ser 1,5 veces más. Sí, eso lo vamos a trabajar en los siguientes videos. Pero quiero que les quede claro esta partecita. Y miren que si yo cojo una de estas parejas y hago la multiplicación que les dije ahorita. Miren, siempre va a suceder lo mismo. 2 por 2, 4. Y eso es lo mismo que 4 por 1, que es 4. O por ejemplo, si ahora cojo yo esta pareja. 4 por 2,5, eso es 10. Y 5 por 2 también es 10. Pero generalmente ustedes lo van a ver escrito de esta forma. A este punto lo voy a llamar el punto A. Este va a ser el punto B, el punto C, el punto D. Y lo mismo con la recta roja. Entonces el punto E, F, G y H. Si hacemos las divisiones de esas rectas, pero ya se van a llamar de otra forma. Entonces, por ejemplo. Bueno, acá atrás de pronto para que lo puedan copiar. De pronto estoy viendo que todavía no han terminado. Y mientras tanto yo voy haciendo comentarios. Entonces miren que acá a partir de la proporcionalidad, ¿sí? Podemos hallar la razón. En este caso es la escala como también mencionaba. Que es esa diferencia o esa secuencia que tienen los valores de acá. Entonces, si observamos la línea azul, los valores que están ahí, ¿sí? Podemos determinar que en una escala de 2 vamos a encontrar los valores que encontramos en la línea roja. ¿Listo? Pero también entonces yo aquí les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Para que también lo copien ahí. Pues a partir o de pronto primero observemos qué es lo que voy a hacer. Porque eso es como tal aplicación del teorema de Tales. Entonces, bueno. Aquí nos dan todos los valores. Pero puede suceder, en este caso, que no nos den todos los valores. ¿Listo? Si no nos haga falta uno de ellos. Y entonces utilizar el teorema de Tales pues para hallar esos valores. Si a nosotros, en este caso, nos dan lo siguiente. Entonces pilas aquí. De pronto voy a hacer alguna modificación aquí. Primero observen cualquier cosa me pregunto. Entonces, si yo digo que acá nos dan, en vez de darnos uno, ¿sí? Nos dan una X. Entonces aquí yo voy a hacer la X. Entonces no sabemos el valor de este segmento. ¿Sí? De esta partecita. ¿Cómo hacemos para averiguarlo? Pues lo que hacemos para averiguarlo es a partir de las proporciones que tenemos. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué proporciones o cómo las escribimos? De igual forma como lo estaban expresando acá. ¿Listo? O de la siguiente manera. Entonces, la idea es hallar el valor de este lado. Pues ya lo sabemos porque ya lo tenemos acá. Pero ¿cómo lo hallamos si no lo tuvimos? Si no lo tenemos. Sea este de acá, o este de acá, o este de acá, o este de acá. Entonces, miren, que en este caso, colocamos las proporcionalidades de esta manera. Entonces, colocamos X acá sobre 2. ¿Listo? ¿Listo? Y esto es igual, regáleme un momento, Lindsay, a 2 sobre 4. Miren que de esta manera es que podemos hallar el valor de esa X. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Se multiplica y se divide. Muy bien, gracias. Con diagonal y se baje, sí. Perfecto. ¿Quién me está dando por acá? Sara. ¿Sí? Ah, no, Laura. Laura. Perfecto, Laura. En este caso, y eso era lo que... Miren que ya como somos o sabemos despejar estos valores, pues multiplicamos. O sea, que este 2 que está aquí pasa a qué? A multiplicar al otro lado. Entonces, nos quedaría como, Laura. 2 por 2, 4. Y divido en 4. 1. Y 1. Perfecto. Entonces, ahí ya estaríamos hallando el valor. En este caso, que X sería igual a 1. Entonces, miren, de esa forma es que utilizamos la proporcionalidad para hallar, inclusive, un lado de un lado o un valor desconocido de uno de sus lados. O de sus segmentos. O de alguna partecita de esa línea recta. ¿Listo, muchachos? Entonces, miren que eso es el teorema de Tares. Bien, entonces, muchachos. Vamos a dejar el ejercicio, en este caso, apenas para dejar entonces el ejercicio. Que es muy fácil, miren que es muy fácil. Entonces, muchachos, vamos a escribirlo ahí. O vamos a realizar el siguiente triángulo. Lo voy a hacer de pronto aquí en la pantalla de una vez para optimizar el tiempo. Entonces, aquí lo voy a hacer en la pantalla para que ustedes lo copien. Aquí encima de la partecita del video. Vamos entonces a realizar, pues, dos líneas de igual forma. ¿Listo? Entonces, vuelvo a hacer aquí las líneas. Como las tiene aquí. Ah, no, pues, utilicemos las que aquí en el video. Para que se guíen un poquito más rápido. Por acá. Para que me deje, permita. Aquí, aquí, por aquí. Ya, hacemos el mismo, las líneas. En este caso. Bueno, las voy a hacer aquí ya para que no. Entonces, hacemos. Podemos hacer una así. ¿Listo? Ahí nuestro cuaderno. Entonces, ejercicio. Hacemos esta línea. La otra, entonces, la voy a cambiar de color. Igual forma para que la distingue. ¿Listo? Entonces, la otra la podemos hacer así. ¿Listo? Y hacemos dos líneas. Como dos, solo dos. ¿Listo? Solo dos que van a, en este caso. Hacer lo siguiente. No me cambié el color, pero bueno. Hacemos si quieren de otro color. ¿Listo? ¿Bien? Entonces, en este caso, voy a darle valores aquí a este y a este. ¿Listo? Entonces, aquí voy a colocar. ¿Listo? Que no conocemos este valor. Entonces, aquí, X. ¿Listo? Aquí coloco que es 6. ¿Listo? Y aquí coloco que es, esto es, 6. Bueno, es un ejercicio muy fácil, pues, para que ustedes lo hagan. Y aquí 12. ¿Listo? ¿Listo? Hacemos el ejercicio. Y la idea es hallar el valor que tiene, entonces, X. Pues, utilizando el teorema de Tales. Que el teorema de Tales va a partir de la proporcionalidad que tengamos cada uno de nuestros segmentos de los lados. O en dos puntos en específico. ¿Listo? Este es el ejercicio, muchachos. Y eso es lo que tenemos que apuntar. Yo creo que eso, ¿cuánto nos demoramos haciéndolo? Por ahí, unos 3 minutos. Mientras lo que nos demoramos es escribir. Y deje, por favor, muchachos, el plazo de la actividad para que ustedes puedan apuntar esto, lo deje hasta las 12 de la tarde. O sea, mejor dicho, ahorita lo desarrollan y por mucho que se mueren subiendo la cotija. O sea, tienen 9, 10, 11, 12, 3 horas para apuntar. Por favor, apúntelo. Estamos terminando el periodo. Si usted no presenta una actividad, pues, grave y muy sencilla. Miren que es una actividad súper sencilla. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el profe? Bueno, ya para... ¿Profe, no es una X? Sí, eso es una X. Esto es una X, ¿no? Esto de aquí es una X. Aunque podemos encontrar, o sea, una X, una Y. Entonces, es una variable. En este caso, es un valor desconocido. Ustedes tienen que hallarlo. ¿Cómo? Como el ejemplo que estaba mostrando anteriormente. Que es muy fácil a partir de las proporcionalidades que encontramos ahí. Y listo, muchachos. Entonces, dejaríamos la clase hasta ahí. ¿Qué haría de tarea? Entonces, subir solo pilas, muchachos. Escuchen muy bien porque después me están preguntando. Solo vamos a juntar la partecita donde dice ejercicio. ¿Listo? Encontramos esto de aquí y la solución. No más. ¿Listo? Y al finalizar, pues no olviden, si el valor les dio, X valor, o el valor que les dio, lo colocamos aquí. Entonces, que X es igual a tanto. Eso es, muchachos. Es activa para juntar. Recuerden, hasta las 12 de plazo. Eso se demoran, yo creo. Mire, quedan 7 minutos de la clase. En esos 7 minutos, usted desarrolla eso súper rápido. Y toma una fotico y lo apunta. ¿Listo, muchachos? ¿En dónde, profe? ¿En dónde lo apuntamos? Ya entonces, ustedes deben tener en cuenta que aquí está el espacio. Entonces, para apuntar. ¿Listo? Y precisamente ahí dice, adjunta ejercicio planteado para trabajar de forma individual. Preguntas, muchachos. Hasta acá dejamos entonces la grabación. Profe.